Estoy muy nervioso porque en un rato más voy a subir a luchar, en un rato más digo y este bueno pues tengo un compromiso muy fuerte creo que todos los que siguen la lucha libre pues saben que tengo un compromiso con el negro navarro mano a mano la verdad es una de las luchas que siempre quise tener esto es un desafío para mí y la verdad pues estoy muy nervioso y bueno voy a salir a dar todo lo mejor y 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 mi examen, mi tesis, todo el momento de la lucha libre. Mientras existen muchas gracias, me dictamos presente en la lucha a los titulares que me están perdiendo. De la lucha libre con credibilidad, siempre estaría agradecida de enfrentarme a ellos. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes. Muy amables. ¡Pelo! 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 ¡Pelo Gracias. 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 Uyş. Se сред cripplems de頭 de la interestingly. Uy. En el demás. Uy que indemaimpressione, ehINTEN裝 succoso. Hermana a tomar accomertes en biotecük 커�al. ¡Vamos! ¡Gracias!